El siguiente segmento fue grabado entre 1991 y 2027 Somos RCC y nos vamos bien derechito al vicio Y si tu lo deseas puedes volar Para mostrarte lo que fue la primera edición de Yu Yu Hakusho en Argentina Hay cerca del 2004, cerca del 2001, cerca del 2000 y algo Mientras se seguía publicando, mientras se seguía emitiendo la serie de anime En las noches de Cartoon Network, en las noches de Toonami Entonces la editorial Iberia dijo, bueno vamos a sacar este manga Con la versión japonesa Tankobon, bastante simple, sin páginas a color Pero era lo mejor que teníamos en la época, así que vamos a disfrutarlo Y si, si querés encontrar la versión renovada, la versión Kasemban Que es un tamaño medio A5, con páginas a color y muchas más páginas Lo podés encontrar en tu comicoría favorita Pero bueno, vamos a ver la primera edición Que era la que nos encontrábamos espejada de un lado Del otro, nos veíamos un pandillero a punto de morirse Y su amiguita de la infancia Keiko, que era la única que le daba bola Ah, recuerdan que los mangas estaban 8 con 50 Yo no Por un lado nos encontramos acá, un poquito de leche celestial a los costados Veíamos la información de que fue publicada Por Editorial Iberia en San Isidro Por Leandro Oberto, el presidente y director editorial Y la serie comenzaba a publicarse en 1990-1991 en Japón Pero bueno, vamos a ver cómo es la edición argentina La primera que conocimos Adiós al mundo, se llama el primer capítulo Y acá tenemos publicidad de Kitousen y sus bombachas Yosuke Urameji es el protagonista Un pibe de 14 años malardo Que se hacía el pandillero Recuerden que en Japón, la época de entre los 90 y 80 Estaba como muy de moda seguir al estereotipo del pandillero El estereotipo del pibe que se cagaba a bifes con otros pibes de otros colegios Para ver quién era el más capanga Bueno, Yosuke Urameji era ese pibe Pero se acaba de dar cuenta que acaba de morir ¿Cómo es que sucedió? ¿Cómo es que lo atropellaron? ¿Cómo es que terminó flotando en el aire? Eso lo veremos a continuación Al principio veremos que el pibe que salvó Es un pibe que estaba por ser atropellado Jugando a la pelota Él lo empujó y se murió en su lugar Pero, ¿qué pasaron horas atrás? Para que eso sucediera Vamos a ver que el pibe se encuentra fumando un facito Ahí en el tejado del colegio En la terraza Y su amiga de la infancia, Keiko Que es la única que le da pelota Le regaña, le dice Che, hace días que no venís al cole Y te venís a fumar un porro Sos tremendo porrero Y él le dice Ah, no me importa Fasule, faseli, fasala Entonces ella se va Luego de que le levante la bombacha Y le diga Ah, qué bombacha más fea Encima tiene manchas de caca Qué hijo de puta Qué hijo de puta tremendo Pero bueno, él le dice Morita, pervertido de mierda Y se larga Ahí tenemos las típicas amigas de Keiko Piba con anteojos Piba con coletas Pero las pibas con coletas Y de anteojos le dicen Che, este pibe es re O sea, no Abajo el prejuicio Pero este pibe es re prejuiciable Se caga bifes con otros de secundaria Casi mata a otros pibes Y tiene una pandilla de dos mil pibes Y Keiko le dice Ah, no sean tan boludas Él en el fondo es bueno No hace esas cosas Todo eso son chamullos Pero bueno, en el colegio Los otros pibes también chamullan con él Si se hacen pasar por amigos de Josque Le piden y le roban plata A otros chabones Y también fuman fasono dentro del colegio Entonces yo es que le dice Ah, sí que se me están usando Para robarles a otros, eh Presto un mango O serían trece mangos en esa época Que ahora serían como Unos mil trescientos mangos Pero bueno El profesor Porque siempre acá Representan a un profesor bien forro Le dice Ah, sí que les estás robando a otros pibes, eh Vos no deberías estar acá en la secundaria En la secundaria es para quienes quieren estudiar Hijo de puta Entonces Cuando les está por cagar a bifes Él se va a cerrar la boca Pero aparece nuestro héroe El profesor Takenaka O era el profesor Sí, Takenaka El profesor Takenaka Que es como el profesor Bueno, vamos a ver el profesor Pero serio Irresponsable Y que dice Che, hace mucho que faltás Vení y seguí estudiando Veníte mañana, eh Eh Te quiero venir Te quiero ver Y venir estudiando O te quiero ver estudiando O venirte Estudia Pero bueno La cosa es que estudie Y el pibe dice No, yo me largo Me largo de acá Acá nos encontramos en su casa Una super waifulina Re joven De 28 años Que es su mamá Su mamá Que lo tuvo a los 14 años Y tuvo que criarla solita También está en su casa Duerme hasta tarde Y entonces Como que no hay mucha Mucha ¿Qué te puedo decir? Disciplina No hay disciplina en su casa El pibe Todo el tiempo Tiene que hacerse el fuerte Incluso Los otros comerciantes Del barrio No le dan bola Cierran las puertas Lo miran mal Y entonces Es ahí cuando nos encontramos La primer emboscada De otro pibe Como él De otro pandillerito El señor Cubabara Va, el pibe Cubabara Mejor dicho Que tiene acá la cara De Bebes and Butt-Head Como lo ven Como ven Pero bueno Lo acaba a bifes Y le dice Che El único del colegio Sarayashiki Que puede ser el mejor Soy yo Y se ponen a pelear Pero la historia Entre Cubabara Y Yosuke Es gracioso Porque Cubabara Siempre pierde Pero siempre Lo está retando A Yosuke Para que algún día Él se pueda volver El número uno Y así luego De una paliza tremenda Sigue caminando Por la calle Y se encuentra A un pibito Que quiere jugar A la pelota Está jugando en la vereda Entonces Para hacerlo reír un rato Le hace las caras Que nosotros conocemos Por los memes Pero bueno Ninguna de estas caras Funciona Así que le va a hacer Un bailecito Así Hasta que Lo haga cagarse De risa Y entonces Le dice Bueno Andas a jugar Para otro lado Que te van a atropellar Y el pibe Cruza la calle Con la pelota Y lo van a atropellar Entonces Cuando lo están Por atropellar Yosuke Se sacrifica Nuestro héroe Se sacrifica Por el pibe Y está ahí Flotando Recordando Como es que sucedió Todo Un par de horitas Atrás Hasta que nos encontramos A la fantasmita Botán Que no es una Fantasmita cualquiera Es la guía De los espíritus La guía Que lleva a estos espíritus Que se quedan ahí Encadenados en la tierra Para que se vayan A descansar en paz En el cielo O en el infierno Pero Botán Antes de llevárselo Porque encima El pibe Como que no le cree nada Dice Ah si Vos sos esto Pero no O sea Puede creer que está muerto Pero no puede creer Que Botán Sea una Botán Entonces le dice Pero me mostras Si el pibe está bien Al menos Que pibe El que empujé Entonces van al hospital Y ven que No tiene ningún rasguño Ven que Está completamente bien Entonces dice Ah buenísimo Bueno Me voy al infierno Tranca Y entonces ella dice No no Que tranca Vos no tenías que haber muerto acá Entonces no Tenés ni lugar en el cielo Ni en el infierno Eh Que hago entonces Bueno Vas a hacer una prueba Para recuperar tu alma Tu cuerpo ¿Por qué? Porque al pibe No le iba a pasar nada Absolutamente nada Al pibe Si Si la chocaban La pelota milagrosamente Lo iba a cuidar Y acá señores Tenemos que Recordarles Que eso es un guiño Enorme Al primer capítulo De Capitán Tsubasa Donde al protagonista Lo chocaba Un auto Pero la pelota Intercedía en el medio Y se salvaba De puro milagro Es un guiño enorme Ahora si Sigamos con esto Como el chabón No quiere regresar De su cuerpo Ni cuidarse Ni nada O sea No tiene ni a donde ir Ni al cielo Ni al infierno Botán le muestra Como continúan Sus parientes Como le extrañan Como es que No quieren que muera Y ahí vemos a Keiko Llorar por primera vez En esta serie Vemos a su mamá Que está ahí Medio en las nubes Con una foto Miren la foto De ellos Que está tremenda Y ahí Kuboara Entrando a los gritos A los llantos Diciéndoles No cobarde Yo te tenía que matar Yo te tenía que matar Resucitá Pelotudo Le grita Pero bueno No todos son llantos También aparecen Profesores Y alumnos forro Diciendo Ah esta basura Menos mal que se murió Urameji Pero ahí salta Nuestro bueno De Takenaka Takenaka Que se alegra De que Josuke haya sido bueno Al menos antes de morirse Pero que quería Que fuese al colegio Y También vemos a llorar A su mamá Vemos llorar a su mamá Por primera vez También Y aparece el pibito El pibito que se iba a salvar El pibito que quería Jugar a la pelota Y volverse Messi Que no sabe Que se murió No entiende que se murió Solo piensa que está Durmiendo el pobre Urameji Y lo quiere ver Cuando se despierte Y esto hace que El pibardo El malardo De Urameji Quiera revivir Entonces va a aceptar La misión De nuestra buena botan Para poder recuperar Su cuerpo Y bueno Acá tenemos la imagen Del primer tomo O sea De las felicitaciones Por el primer tomo Donde vemos que nadie Tiene nariz Lo cual es interesante Pero bueno Sigamos con esto El capítulo 2 Una prueba para resucitar Botan Los lleva por los cielos Tienen que ir A ver al jefe Al jefe de jefes Al jefe del portal De los muertos El rey Enma Acá bueno Van a cruzar el cielo Van a cruzar las nubes Se van a encontrar Con esta puertita Que ustedes dirán Rey Enma Puerta al cielo Al infierno Si esto te va a recordar Al mismísimo Que vimos En Dragon Ball En el Dragon Ball Original No en el Dragon Ball Z Que era el mismo Que lo hacía cagar de miedo Al propio Al propio De Kamisama Bueno Entonces el se piensa Va a ser de esta forma Lo voy a cagar a bife Le voy a tirar de las bolas Y cuando se lo cruza Ve que hay un montón De oficinistas demoniacos Y el rey Enma Es este pibito Entonces dice Che Vos sos el rey Enma Ah Cómo vas a ser Si sos un bebé No No soy un bebé En realidad Yo soy el rey Enma Junior Koenma El hijo Del rey Enma Ah no A mi me pareces Un pendejo Pará Yo tengo como 500 años Le dice Por otro lado Acá vemos a Keiko Solita Solari Bastante triste Bastante Si sintiéndose culpable Por haberle dicho Morito Por vertido de mierda Y que el pibe se muriera Pero si Sigue fingiendo una sonrisa Y sigue Yendo a ver A la mamá A la mamá De nuestro Urameji Y ahí recuerda Cómo es que De chiquitos También Él se había resfriado Por culpa de ella Y ella lo quería cuidar Lo quería cuidar Hasta que se cure Pero Urameji Se hizo el fuerte Para que ella No se sintiese culpable Y desde esa época Que Keiko Se sentía triste Desde esa época Que la mamá Sabía que había algo Entre los dos Pero bueno El rey Enma le dice La prueba que tenés que Pasar para recuperar Tu cuerpo Es Cuidar a este huevo Cuidame este huevo Hasta que empolle ¿Eh? Eso es todo Si Tenés que cuidarlo Y listo Esperá A que se te Abra Y ya está Pero Lo que sabe Solamente Koenma Y Botan Es que El huevo De por sí El huevo de por sí Va a empollarse Y Urameji Va a recuperar Su cuerpo Pero la cosa Es que Lo que se crie Dentro del huevo Va a ser un monstruo Que puede ser tan bueno O tan malo Como el alma De Urameji Y esa alma Es la que lo va a consumir Por el resto de su vida Entonces Todo depende De Urameji Pasar esta prueba secreta Para saber si le sale Esta cosa enorme O algo bueno Que lo cuide Pero bueno Mientras tanto Urameji le tiene que decir A su vieja Y a sus amigas Que Va a ir a su única amiga Que su cuerpo Lo tienen que cuidar No lo tienen que enterrar Ni cremar Para que él pueda resucitar Pero la vieja Está borracha Entonces dice Bueno voy a comunicarme En los sueños Con nuestra querida Keiko Se le sienta encima No hace la gran Shinjikari Y la despierta Y le dice Che Cuida mi cuerpo Dale Decile a mi vieja Que está medio borracha Entonces ahí están los dos Y la vieja se dio cuenta De que el cuerpo De Urameji Seguía latiendo Seguía teniendo color Entonces ahí Quedan los dos Como cuidándolos Cuidando al pequeño Urameji Hasta que este reviva Pero bueno Ahí está todo dormido Todo peinado Esperando a que salga De su coma Aunque todavía sigue pensando Esto fue un sueño Esto fue solamente una fantasía Como es que tuvo razón Se pudo comunicar conmigo Pero bueno Mientras tanto Que va a pasar Que va a pasar Con Urameji Bueno les dice Por ejemplo Que no tienen que volver A hablar con ellos Si no se va a morir Y que tiene que esperarse Y que si quiere hablar Con Keiko Una vez más Hasta que Se cumpla su prueba Puede poseer el cuerpo De alguien Para hablar con ella Para que lo cuide Y ahí El único que tiene Suficiente fuerza espiritual Dice Botán Es Kubabata El líder De los otros pandilleros Del colegio Entonces ahí Vamos a ver Que posee El cuerpo de Kubabata Va a la casa de Keiko Va al restaurante De sus viejos A decirle Che Yo soy Urameji Tengo que hablar con ella Y los viejos dicen Che Que te haces pasar Por Urameji No ves que está muerto Un poquito de respeto Forro El camino Lo caga a bifes A otros pibes Trata de hablar Con las amigas de Keiko Y esto Lo ven ahí Todo ensangrentado Dice No chabón No alejate Asco Pero ahí se cruza Con Keiko Puede ver A la pequeña Keiko Dice Cómo puedo hacer Para hablarle Y que sepa que soy yo Y que no crea Que soy otro Y al ver detrás Suya una parejita Que se tapa los ojos Y le dicen Ay Sos vos Querido Que lindo Va Dice Quien soy Ah Ito Si Yo le puse más palabras No importa Bueno La cosa es que dice Bueno Voy a hacer algo Para que ella me reconozca Y le toca las tetas Y le dice Ah Ah Quien soy Ah Es un pervertido de mierda Y se da cuenta Se da cuenta De que al hacer eso Era Y se da cuenta El que está en el cuerpo De Kubabata Pero si Entonces le va a dar Su mensaje de despedida Diciéndole Che Escuchame Y más vale que lo creas De una vez Ya me pegaron tus viejos Y otros varios más en la calle Así que no tengo paciencia Por lo menos Creme Es vos Reiko Es increíble Nadie es tan boludo Como vos Pero bueno No te pongas a llorar No tuve opción Era el único que podía poseer Pero bueno Escuchame bien Ya casi no me queda tiempo El cuerpo El cuerpo de este flaco Ya no va a aguantar mucho Antes de poder resucitar No puedo hablar con mis seres queridos Las reglas Dicen que no puedo hablar con vos O con mi vieja Por eso Voy a ser honesto y directo Te prometo Que voy a volver Vos esperame Por favor Ah re emoción Pero si Siempre Siempre te voy a esperar No ¿Por qué decía eso? Pero si Le dice que siempre lo va a esperar En fin ¿Qué pasa acá? Bueno acá tenemos un par de palabras del autor Que nos contaba Cómo fue hacer su última obra Cómo casi se muere por hacer eso Cómo fue sacando ideas Pero sigamos con esto Sigamos con el capítulo 4 El pibe y el perro O el perro y el pibe Mientras sigue estando en modo fantasma Van a ver que hay un pibe Que está re llorando Porque su perro se está muriendo Porque está bastante viejo Esperen que enfoque un poco la cámara A ver se ve un poco mejor Y que en el colegio lo cagan a bife Lo boolean Y el único que lo quiere es el perro Entonces el pibe dice No se muere mi perro Me voy a morir yo también Pero Uramegi tiene una Tiene un plan Tiene un plan para que Él no se sienta tan triste Cuando se muera su perrito Y es ir y sacarle el espíritu Del perro y decirle Ah me lo voy a llevar al infierno Chabón Me lo voy a rellevar al infierno Por ser un perro malo Dice no no fue un perro malo Fue un perro bueno Ah pero es tu culpa Por tu culpa Él no se quiere ir de acá Por tu culpa Él no quiere dejarte solo Y por eso es un perro malo Y me lo voy a llevar al infierno Ah y entonces No 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 Yo no voy a llorar más eh Pero no te metas con mi perro eh Ah lo cagabifes Se ponen a pelear Lo pisa Dice no para Deja de pegarle Y después de enfrentarse Le dice Él no hizo nada malo Voy a dejar de llorar eh Eh Llevalo al cielo Llevalo al cielo de una vez Bueno Lo vamos a llevar al cielo Mientras vos te portes bien Él va a estar bien Y no se va a preocupar por vos Ah buenísimo Y desde entonces El pibito El pibito dejó de ser Lloran El pibito Se van a ir al colegio Le dice Le prometí a mis viejos Ah le dice a los viejos Le prometí a mi perro Que no lloraría más Y apenas se cruza Con los otros Chaboncitos Malardos Que Si usted O sea Se van a cansar De los guiños Que hay en las series De una serie a otra Pero estos dos malardos Son como los dos mismos Que vos viste en Doraemon El gordo Y el cheto Bueno Exactamente igual Exactamente igual Entonces el pibito dice Che Volvés a decir algo De mi perro Y te cago a bifes Eh Bueno Entonces más o menos Como que así Josuke con su terapia De shock Mafiosa Pudo hacer que este pibe Pudiese despedirse De su perro Y no llorar Por el resto de su vida Pero que pasa En el capítulo número 5 La navidad Del año siguiente Siguen paseando Porque miren Josuke Tiene tiempo libre Hasta que pueda Empollar ese huevo Entonces que va a hacer Va a empezar a espiar A todo el mundo Como harían los fantasmas Como harían los fantasmas Atrevidos Como vos Como yo Y como Jesús Que está ahí Pero si Va a empezar a ver Otras pequeñas historias Y entre ellas Nos encontramos Ah Esto es importante A ver si dice por acá 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 el autor Había hecho Una protagonista Su propia Mary Sue Para la serie Troble Quartet Y bueno Entre ellas Se le ocurrió hacer A Gen O Toda Que es esta piba Pero no sabía Donde meterla Entonces la mete acá La mete en esta micro historia Donde Se cruzan con esta piba Que es un espíritu Que no se quiere ir De la plaza Ahí en época navideña Porque él Ya se murió Esperando a su novio O dejándolo plantado Mejor dicho Entonces ella Quiere volverlo a ver Antes de irse Y Botán Y Josuke le dice Che pero Él no se va a acordar De vos Él no va a venir Hasta que aparece El flaco A ver si podemos ver acá Aparece el flaco En la siguiente navidad Y le dice Cha perdón Por hacerme Por venir tarde Y se lo decía A otra flaca Se le decía A otra flaca Más mala Más ruda Entonces le dice Che vos siempre Venís tarde No no siempre Pero me acuerdo Que antes salía Con una flaca Que siempre me hacía Venía tarde Entonces la dejé plantada Como media hora La aposté a unos amigos Unos 10.000 yenes A que seguramente Ella me esperaba Después de unas horas Ah re forro soy Y nunca apareció Pero bueno Este año se lo voy a hacer A otra Ah ja ja Tremendo forro soy Entonces ahí está re llorando Nuestra pequeña Milmei Ah re que no Nuestra pequeña Fantasmita Josuke dice Ah este es un hijo de puta Estoy re contra Encabronado Bueno Problemas de traducción Pero si Tremendo hijo de puta Tendría que haber dicho No No tomen en serio eso No traduzco cosas Pero en fin Entonces dice Vení para acá Ya que no estás con ese forro Vamos a pasar el día Vos y vos juntos Entonces salen ahí A fantasmear Van a ver una película gratis Mirá los fantasmitos Podrían ver películas gratis Eso sería hermoso Sería la gloria Pero en fin Se van a ver Se van a ver películas gratis Van a la montaña rusa Se ponen encima de unos autos A molestar a otros Entonces pasan una cita fantasmal La hace reír Y entonces ella queda tranquila Contenta de que Bueno de que No tuvo la cita Con el pibe forro Que esperaba Pero Pudo tener una cita Y se va a ir al cielo Recontenta Esperando que bueno Que en el cielo La pase bien Pero Shosuke Shosuke todavía sigue pensando Dice bueno Que vamos a hacer con este forro Con este Con este garca Y le empieza a asustar Le empieza a fantasmear Al chaboncito Hasta que se caga De las patas En fin Esta fue Genotoda Esperamos que te haya gustado Para Nintendo 64 Chao Bueno en fin No en realidad Esta fue Genotoda La Merisu De nuestro Togashi Ahora pasemos Al siguiente capítulo Capítulo 6 El viaje solitario Hasta ahora Están mostrando Como micro historias Como verán Todavía Urameshi No es un detective Fantasmal Y tampoco se caga Bifes con otros demonios Todavía no pasa nada De eso Entonces acá Está con Botan Acompañándola Porque Botan Tiene que seguir Haciendo sus tareas Tiene que seguir Llevando espíritus Al más allá Se encuentra Un viejo Que la está Por quedar En cualquier momento Pero el viejo Es un viejo Mala onda Re asqueroso Le responde mal A las otras viejas Del barrio Porque El perdió A toda su familia Y desde entonces Se le empezaron A asaltar A un montón De familiares Primos Secundarios Todos para robarle La herencia Entonces ya no confía En nadie Ya no quiere a nadie Ni siquiera a la vieja Que antes Por pena Le tiraban comida O le daban cositas Entonces el viejo Le dice No, no quiero nada De ustedes Sinvergüenzas Pero acá Nos encontramos Un pequeño mapache Un pequeño tanuki Vendría a ser Un tanuki Es como un mapache Japonés No es la misma raza Pero es parecido Y tienen el mismo sabor Ah, re que no Pero sí ¿Qué pasa con el tanuki? La historia Es que cuando era pibe Cuando era más joven El viejo con su nieto Que también murió En ese accidente Que perdió a toda su familia Le salvaron A este pequeño tanuki Le salvaron De una trampa Entonces Él se lo quería agradecer Quería devolverle El favor Cuando ve que el viejo Está muy triste Él decide Transformarse En el nieto Transformarse En el pequeño Que le salvó Antes La vida Pero El poder del tanuki Recuerden que En las historias japonesas Tienen poderes Para transformarse Tienen poderes Para hacer Pequeñas bromas A los humanos Él se puede transformar En este pequeño chico Solamente Por las noches Y cuando Se encuentran Con el viejo Él está todo Re emocionado Re feliz Dice No Mi nieto Hace tiempo Que no te veo Sos real Y entonces Pasan noche Tras noche Cuidándose Pasando el rato Hasta que el viejo Ya está en su límite El viejo Se está por morir Y le pide Por favor Que se quede Esto es medio turbina Pero bueno Que se quede A dormir Al lado suyo Hasta el amanecer O sea Hasta que muera Están ahí los dos Durmiendo tranquilos Hasta que Él le dice Dormir así Me hace acordar A cuando nos fuimos De campamento Cuando encontraste A ese mapache Cachorro Y los liberamos De la trampa Que habrá sido De ese mapache Pero Nuestro pequeño mapache Se está por transformar No te vayas Me lo prometiste Quédate conmigo Y ahí Él se transforma Enfrente al viejo Y el viejo En vez de enojarse Como él pensaba Le dice No te preocupes Sabía que eras vos Y me hace feliz Que mi nieto Esté en el cielo Descansando Y bueno Entonces acá Vemos emotivamente Como el viejo Se muere Le agradece Al mapache Por pasar las últimas Noches con él Y se va Al cielo Completamente contento Fuera de lo que fue Sus últimos años En el que estaba Totalmente miserable Y totalmente solo Pero bueno Ya pasamos al capítulo 7 Las condiciones ¿Qué pasa con El cuerpo De Urameji? ¿Qué pasa con Shosuke Que todavía no puede revivir? Bueno Su cuerpo Acá vemos Una portada Acá vemos la portada Donde está Keiko Diciéndole No aparezco más En este capítulo Ah mierda Este es un chiste viejo No me recuerdo Donde lo había visto Pero sí Acá aparece en esta portada Es increíble En fin Vemos que Kubabata Está en el colegio Como si nada Pero Hay un profesor Reforro Diciéndoles Ah Tu notas se empeora No deberías estar en el colegio ¿Qué importa? Bueno No importa Pero uno de tus amigos El Gordis de acá Tiene trabajo Le vamos a quitar el permiso De estudiar y trabajar Porque recuerden que en Japón Son medios forros con eso No te permiten Estudiar y trabajar a la vez Porque supuestamente Desprestigia el nivel del colegio Y bla 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 A menos que tengas un permiso Bueno A este pibe Le están por quitar el permiso Para trabajar Y le dicen No pará En mi casa solamente está Mi vieja y mis hermanitos Si no les ayudo con el trabajo La vamos a pasar muy mal Entonces el profesor le dice Bueno Le voy a dar una condición Si ustedes no se cagan a bifes Por una semana completa Él se queda con su permiso Bueno dale No nos cagamos a bifes Pero Kubabara Que es el líder De esta pandillada Dice bueno Me voy a comprometer Y no le voy a cagar a bifes A nadie Y acá es cuando Aparecen los malardos De otros colegios Diciéndoles Che Kubabara Venimos a vengarnos Kubabara dice dale Péguenme Pero yo no les voy a responder Y así Día tras día Kubabara aparece en el colegio Todo golpeado Todo machacado Y acá el profesor le dice Che che Paren un segundo Parece que lo estás haciendo Bastante bien Kubabara Pero La segunda condición Que les pongo Para estar Para seguir en el colegio Para que siga trabajando Es que tienen que pasar La nota de 50 puntos Y acá los otros pibes le dicen Eh pero pará Nosotros tenemos 45 Estudiamos un poco Y la damos Y vos Kubabara Ah yo saqué un 7 Entonces acá bueno Acá El forro de una mecha Y se burla Y se burla Y dice ah Que hijo de puta Yo me saqué un 12 Pero en fin Kubabara que es buen pibe Con su amigo También Se pone a esforzar Y dice dale No se preocupen Me voy a estudiar todos estos días Para poder Llegar a los 50 Eh pero bueno Acá tenemos una Una pequeña Una pequeña barra Con data de Keiko Yukimura Nació del 31 de enero Tiene 14 años Y le gusta cocinar Y ordenar Pero en fin Entonces los siguientes días Kubabara va a estar Siendo cagado a piñas Y estudiando Entonces está hecho bolsa Estudia No duerme Y lo cagan a piñas Lo peor Pero todo para salvar a su amigo Pero todos vemos acá Que el profesor Está siendo bastante Hijo de puta Bastante forro Sin embargo Acá cuando lo están Por cagar a bifes Otros pibes de otros colegios Que dicen Ah mirá Está dejando pegar Vamos a cagarlo a golpes Urameji intercede Siendo fantasma y todo Intercede diciéndole Si le pega Va se llegan a poner Un dedo encima Voy a percibirlos Por 7 generaciones Pero nadie O sea Los demás lo sienten Sienten como Ah no sé por qué Pero mejor no me meto Con este tipo Y Kubabara sigue estudiando Kubabara se esfuerza Para poder cumplir Y superar los 50 puntos El profesor se da cuenta Incluso hace trampa Incluso se ¿Cómo se decía? Hacer trampa Se machetea Para poder llegar A un 53 puntos fácilmente Pero el profesor Reforro de Regarca Le borra la última respuesta Para que se saque Un 48 Acá vemos la escena Donde lo borra Y acá el profesor Takenaka se da cuenta Y cuando le van a hablar Al profesor El profesor le dice Che Mejor le voy a quitar El permiso Tu amigo Porque no superaste La prueba Urameji lo detiene Detiene a Kubabara De que golpea De que golpea Al profesor Lo cual pudo haber significado Una expulsión directa Al colegio Y Kubabara Lo suelta Y Takenaka le dice Che ¿Por qué no le ponés La nota verdadera La que borraste ayer? Que me di cuenta Al otro día Que lo hiciste Y me gustaría romperte Bien la cara Por lo que le hiciste A ese chico Pero eso sería Una deshonra Al esfuerzo que hizo Entonces acá Kubabara Como que Si Superó la nota Pudo cumplir Su promesa Y su amigo Va a poder seguir Trabajando Y estudiando En el colegio Sin ningún problema Y Kubabara Que recuerden Que en el episodio anterior Va Episodios anteriores Lo habían Habían usado su cuerpo Para poder comunicarse Con Keiko Porque tenía Cierto registro De fuerza espiritual Tan fuerte Como la de Urameji Podemos decir Que lo vio Podemos decir Que bueno En realidad no lo vio Pero sintió Sintió Urameji Cuando lo detuvo Y cuando estuvo ahí Defendiéndolo Ya pasamos Al último capítulo Resurrección El último capítulo Este tomo El último capítulo De todo este Desarrollo De primeros personajes Para ver Que es lo que sucede Con la historia Porque todavía No nos adentramos En nada Con la historia Bueno Vemos que Keiko Está feliz Todavía está pendiente De su pequeño Urameji Hasta que esté despierte Pero las otras pibas No se dan cuenta Las otras pibas Solamente piensan Que el chabón Se está por morir Que el chabón Ya murió Que ella sigue Redeprimida Y nada más Pero Keiko Va a cuidar De su cuerpo Mientras la vieja Está deparrando O trabajando A la noche Está trabajando La vieja Ponele Pero bueno Acá Botan le dice Algo importantísimo Urameji Que si o si Tienen que ir A su cuerpo Una vez al mes Para no perder La conexión espiritual Para recargarle De energía Pero que durante Ese día mensual No puede comunicarse Con su vieja Ni con su hermana Ni con su amiga Entonces ahí Mientras Recupera su cuerpo Dice bueno Me voy a cambiar De ropa Voy a salir Por la calle Acá tenemos Un fragmento Una franja Donde el autor Nos presenta Su protagonista De la serie Church No creo que no No creo que si Esto lo tenemos Que googlear Bueno esto Lo averiguamos después Pero en fin Urameji entonces Con un peinado Cambiado Quiere pasear Por las calles Quiere estar re tranquilo Incluso Está por cagarlo A bifes A un par de pandilleros Pero lo deja suelto Tipo Che hoy estoy De buen humor Así que nos lo voy A cagar a bifes Y acá vemos Que esos dos pandilleros Se cruzan con Keiko Y con las amiguitas Y empujan A la piba De anteojos Y la patean O sea Que hijos de puta No te metas Con la waifu De anteojos Pero en fin Luego de patearlas Keiko dice Che Pedile disculpas Forro Le da una trompada Y esto Llama la atención De los amigos De Kuwabara Que Kuwabara Justamente en ese momento No estaba Entonces cuando están Por golpearla A Keiko Los amigos de Kuwabara Saltan Para decir Che Ustedes son los De el otro colegio Le vamos a cagar a bifes No te metas Con mi colegio Y ahí aparece este enano Va En realidad no es un enano Mide un metro sesenta y cinco No sé Pero no sé por qué Lo hacen como un enano Si solo mide un metro sesenta y cinco No es tan enano ¿Qué les pasa? Pero bueno Da es que Motomoto Es el líder de este otro colegio De esta otra pandilla E igual que estos pandilleros También quieren cagar la bifes a Keiko Quieren cagarles a bifes a las pibas Entonces ahí Los amigos de Kuwabara Van a saltar Pero ¿Qué pasa? Uramechi sigue jugando al pachinko Y Kuwabara no está ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? ¿Quién es Enma? Bueno ¿El rey Enma? Eso lo veremos a continuación En el segundo tomo Bueno En realidad nosotros no lo veremos Porque Esto lo conseguimos por canje Así que Esperamos que te haya gustado Esperamos que te haya entretenido Esperamos que Tú puedas volar Pero bueno Esperamos que Esto te haya servido Para adentrarte En el comienzo de la historia De Yuyukakuyo Donde en el primer tomo Ya nos presentaban Cómo eran Las personalidades De los protagonistas Y cómo estaba Este amor incondicional De amiguita de la infancia Entre Keiko y Uramechi Y bueno Y esta rivalidad Con Kuwabara Que sería Transformado en amistad Ahora sí Somos Resecini Nos vamos Bien derechito Alvis Esperamos que esto Te haya gustado Y no te pierdas De nuestra reseña De la película De Black Widow Y muchas cositas más En nuestro canal De Instagram De la película De la película De la película De la película De la película